Las nubes, en vez de agua, lluevan vinos para irme a cualquier chiar o emborrachiar. Pero antes que me muera por el vicio que yo tengo en las cantinas tomadas. Y es que quiero andar borracho al aire libre y no más en ríos de vino yo nadar pa' burlarme de todos los cantineros que una copa nunca me quisieron dar. Si las nubes, en vez de agua, llueven vinos de seguro yo me vuelvo a emborrachiar y otra vez hasta las nubes yo me subo no me importa que me vuelvan a tirar. Y es que aquí hay un mar borracho al aire libre y no más en ríos de vino yo nadar pa' burlarme de todos los cantineros que una copa nunca me quisieron dar. Si las nubes, en vez de agua, llueven vinos de seguro yo me vuelvo a emborrachiar y otra vez hasta las nubes yo me subo no me importa que me vuelvan a tirar. ¡Vamos, bravo!